Un año y medio después de haber sido decretada la pandemia por COVID-19, los jóvenes emprendedores de Reynosa confrontan los desafíos de la misma, promoviendo la apertura de pequeñas empresas y proyectos de autoempleo bajo las condiciones que ha impuesto la contingencia sanitaria. Monserrato Fuentes, director del programa de Jóvenes por Tamaulipas, expuso que cada mes se realiza una Expo Emprendedores en donde se comercializan los productos y servicios que brindan los jóvenes y que representa una forma de superar la pandemia y lograr consolidar sus proyectos de desarrollo, por lo que invitó a más jóvenes a sumarse a este esfuerzo que en forma aleatoria recorre la ciudad con las Expos. Bueno, aquí estamos con este tipo de actividades por parte del gobierno del Estado para apoyarles y impulsarlos, impulsarlos a que ellos mejoren su economía. Estos eventos, como has mencionado anteriormente, Monserrato, también tienen el propósito de promover a los jóvenes emprendedores que desde su casa inician un negocio, una actividad. Es correcto, sí, ahorita por la pandemia digo, los chavos han tenido oportunidades de emprender y pues bueno, sí, desde su casa están pudiendo hacer este tipo de actividades, hay muchas manualidades, hay ventas de muchos artículos que ellos mismos elaboran y la verdad que está muy atractiva. Siempre hemos tenido alrededor de influencia de personas, no concentración, pero alrededor de 380, 480 personas que vienen a la Expo a consumirle a los chavos. Entonces, digo, eso también tiene fomento a que los jóvenes en esta situación de la pandemia tengan también una actividad lucrativa. Es correcto, sí, pues ellos ahí con esas acciones que ellos realizan, actividades o artículos, pues tienen un ingreso, ya sea para cualquier tema que ellos necesiten comprar, ahí se ayudan con esto y pues nosotros como gobierno del estado no les cobramos ni un peso, esto es de la mano de empresas como lo ves, socialmente responsables que nos dan el apoyo para mejorarles, para brindarles el espacio, y pues el día de hoy fue el parque cultural. Finalmente, para los jóvenes que deseen participar y acercarse a este programa de gobierno del estado, ¿cómo pueden hacer? Sí, mira, pueden buscarme directamente en mi Facebook personal que es Coach Guido Almedio Monserrato Fuentes, o si no la página oficial de Jóvenes Tamaulipas, así es, Jóvenes Tamaulipas, ahí pueden mandar un inbox y con gusto los vamos vinculando a los grupos de emprendedores que ya tenemos para que se incorporen a los próximos. Vamos a estar haciendo, ahorita estamos haciendo uno por mes, el próximo está programado para el 31 de octubre y tenemos una sorpresa también para ese día, entonces los espero verlos pronto y estamos a la orden. La información completa en nuestras versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa.